FM 89.1 Radio Universidad Estuve recordando en estos días que todavía no lo había compartido y bueno, aprovecho de tener que repensar y si las oportunidades como esta conversación me permite repensar también hace unos 20 años, yo en el fines del 99 llegué a Villa Langostura, viví un par de años, luego me fui y regresé en aquel momento era una localidad de 6.000, 7.000 habitantes, hoy tiene 17.000 estables y en verano con la temporada alta se duplica pero en el 2001 cuando no existía en el uso popular la palabra femicidio, mucho menos en el código penal con un grupo de vecinos salimos a buscar y un grupo era bastante reducido, nunca fuimos más de 15 salimos a buscar una chica que sale a caminar con un perrito en bicicleta y nunca más volvió y pudimos encontrar, forzar a que se encontrara su cadáver, su cuerpo sin vida un mes después y con mucho esfuerzo también, sin ser querellantes ni nada, logramos que se hiciera un juicio oral y público y se condenara a su pareja, el autor del crimen de Varese López Larco hace 20 años pensaba que esas acciones solidarias, sin organización y tampoco con un mago conceptual como es el derecho de las mujeres ni la violencia de género que existe hoy sino más bien con el que habíamos aprendido de los organismos de derechos humanos en la lucha contra la dictadura pero que resultaba muy insuficiente ese marco teórico y político para confrontar con estas injusticias y estas formas de violencia instaladas a nivel de la sociedad ese camino evidentemente se profundizó y eclosionó en las últimas 24 horas en Villa Langostura porque hubo un aprendizaje, se conformaron en el último tiempo espacios de reflexión y de acción de mujeres al calor, entre otras cosas, del movimiento nacional e internacional de los pañuelos verdes y bueno, permitió una lectura rápida de las condiciones de la persecución y sufrimiento de Guadalupe Curual esta chica de 21 años que asesinada antenoche a la vista de mucha gente y exigir, si con el dolor acuesta, exigir explicaciones a las instituciones que nos las están dando y advertir sobre el riesgo de otras mujeres concretamente, es decir, el reclamo por el esclarecimiento de las circunstancias que terminan con la vida de Guadalupe es un entramado en que hay un femicida, sí hay un autor material pero hay un entramado estatal que favoreció la acción criminal a pesar de que estaban los elementos no solo a la vista de los testigos sino documentados en los propios expedientes judiciales en estos casos uno perdón, en estos casos cuando uno dice dónde está la justicia acá es más que nunca lo contamos hace un ratito si yo le dicto una perimetral pero nadie controla que esa perimetral se lleve adelante realmente se cumpla y termina como terminó es inevitable, no hay sorpresa en eso no, tal cual lo importante es que dejó de ser un secreto y una aceptación en silencio de esa falta de sorpresa es decir, que el Poder Judicial no tiene nada que ver con impartir justicia ni resguardar derechos ya lo sabemos lo que pasó acá es que hubo un consenso social mayoritario a nivel local me refiero que se expresó en la calle en la calle primero y después en el propio despacho ingresó por la fuerza a un lugar totalmente inaccesible porque si acceder a una comisaría 28 es difícil, ni te cuento a un edificio judicial en pandemia abroquelado que nunca te atiende ni el teléfono de la guardia no existe una posibilidad de si me consta que en feriados guardias y demás no te atiende nadie ni el teléfono entonces irrumpe la realidad que sabemos esa cosa sorda se hace políticamente clara ineludible al punto que la asociación de magistrados de Neuquén de la provincia de Neuquén sacó un pronunciamiento público que que no va al hueso de la situación pero evidentemente no pudieron negarlo no hay espacio político para que el poder judicial niegue responsabilidades claro eso es lo importante que ha logrado el el movimiento local poner en jaque algo que ya sabíamos y ya constaba en numerotras otras intervenciones gravísimas tal vez ustedes recordarán hace dos años dos años y algo un un doble femicidio en las ovejas en el norte de Neuquén luego hubo también un crimen de una chica en en Plotier casos que trascendieron y fueron bastante difundidos a nivel nacional pero que ya estaba marcada la insuficiencia tanto de la fiscalía general en el caso del poder judicial de Neuquén y todo el andamiaje eso eclosionó eso eclosionó acá sí te pregunto porque uno por ahí se centraliza en Buenos Aires y cree que todo lo que pasa en Buenos Aires es trasladable y la verdad que no es así y lo mucho que a veces se ha progresado en algunas cuestiones acá todavía en el interior es muy difícil me hablaban del machismo enquistado que hay en muchas provincias y el sur por ejemplo que es un lugar donde todavía hay como algunas prácticas en algunos lugares de antaño muy viejas vos lo notas eso también que viviste por la zona sentís que cuanto más te alejas de Buenos Aires la concientización es menor y la verdad es que no lo veo así al contrario el sur tiene una población muy nueva a diferencia de poblaciones más de las provincias del norte esta es una población muy nueva en constante renovación es un aluvión migratorio constante si hay choques de prácticas culturales de algunos grupos en que es notable bagajes culturales propios pero la violencia machista no sé si hay como alguna característica local si hay una característica propia de este espacio es que acá confluye no sólo la la violencia machista el paradigma patriarcal que se ha discutido en los últimos años sino nosotros somos un espacio violentado hace es decir este espacio sobrevivió una guerra de colonización hace 150 años de conquista de los cuales buena parte de estas familias son sobrevivientes de esa guerra de colonización y conquista entonces esa violencia estructural de avasallamiento del territorio matanza matanza negación sistemática de la de la identidad de la libertad del poder ser libremente y eso hay estos chicos de esta pareja son provenientes de los barrios populares de Villa Langostura que son verdaderos guetos verdaderos guetos en que es población que es como el 70% de la población que vive hacinada sin el derecho a condiciones de dignidad elementales en los cuales tristemente solo son noticias cuando alguien le quita la vida a otro en un lugar donde además si hay algo que hay es ostentación ¿no? es tal cual y un nivel una distancia una brecha en los ingresos en el poder adquisitivo en la calidad de vida abismal y entonces bueno esta cosa de sopesar el probablemente este crimen nos esté hablando de muchas más cosas que un simple femicidio hay unas tramas donde los jóvenes son prácticamente prisioneros de negocios ilegales perseguidos por la ley y si falla algún engranaje es el más débil entonces toda esa trama de pibes víctimas de la de la policía bueno todo eso es parte del del sustrato en el que desarrollan la vida estos pibes más jóvenes para los cuales no hay mucho horizonte de vida de ninguna manera todo esto justifica y lo hace menos responsable a Juan Bautista Quintriqueo que es el muchacho de 36 años que le quitó la vida a su expareja de ninguna manera pero probablemente este crimen no esté hablando de otras cosas más Susana yo a veces pienso desde que tenemos el ministerio de las mujeres imagino que en algunas cosas han avanzado pero la verdad lo siento como como con sabor a poco ¿no? las cifras de este año son estremecedoras es un femicidio cada 26 horas o sea es peor que cuando esto salió a la luz así como más masivamente que me acuerdo que decíamos un femicidio cada 33 horas y era una frase que estaba como todo el tiempo y ahora es uno cada 26 y siento como que como que no se puede como que no hay nada para hacer como que no no hay nada que que sirva o que dé abasto para para paliar un poco esta situación y bueno ahí toca un tema no sé si la respuesta del estado es un ministerio de la mujer a lo sumo lo que afina un ministerio son las estadísticas de la muerte pero no las de la vida y y las de la las estadísticas de la vida tienen que ver con una respuesta temprana ante una situación de emergencia y evidentemente el el botón antipánico la denuncia la perimetral no la dispone del ministerio de la mujer claro entonces son otros las instituciones del estado los los resortes de las políticas públicas que tienen que estar que deben estar en la primera línea y eso incluye por ejemplo los chicos no están yendo a las escuelas la escuela es un gran detector de situaciones de violencia ayer mismo estaba estaba en un centro de salud barrial porque acá es un lugar muy chico y tenés el hospital central y centros barriales y la gente está preocupada porque en el barco del COVID están perdiendo la oportunidad de la detección de otras situaciones y básicamente violencia entonces son todo 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 el engranaje del estado paralizado por distintas razones entre ellas el COVID que bueno son de los pocos recursos que hay muchos de esos están paralizados en función de la emergencia sanitaria entonces hay toda una trama social de fondo que en general funciona bastante mal y tarde pero que está muy quebrantada también por la emergencia sanitaria y y todo está resentido está resentido yo lo que no entiendo también es lo que hablamos que vos decías más temprano esto de de la justicia de que no te atiende nadie de que estamos en un momento de pandemia entonces están trabajando menos a ver nosotros los periodistas sabemos que tenés que venir a trabajar haya pandemia no haya pandemia lo mismo las fuerzas de seguridad lo mismo los médicos me parece que un poder como el poder judicial debería estar funcionando de la misma manera haya o no pandemia ya sin pandemia funciona mal bueno ahora es la la desidia o sea no le ahora es la excusa para tener cerrada la puerta claro para no atender el teléfono la puerta siempre estuvo cerrada lo que hace la pandemia es blanquear es darles una excusa para quedarse en su casa bueno pero lo importante en esto también es que al menos la fiscalía que es la que tiene la acción primera en en el poder judicial en en Neuquén tuvo que salir a dar explicaciones y no pudo darlas claro es decir a estos fiscales nosotros los conocemos de numerosas otras situaciones no solo en femicidios no la respuesta sobre un accidente de tránsito entonces lo que si me parece que nosotros tenemos que tener como la precaución de no es que hay una una justicia machista que solo no ve la violencia contra las mujeres no 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 ve nada no no ve nada no actúa nada es decir estos mismos fiscales que se los increpó anoche hace dos años y medio que no no investigan el ataque de una de una patota que viajó desde Buenos Aires hasta Villa Langostura en avión para atacar e intentar despojar a el territorio de la comunidad paichilandreao una patota armada profesional como nunca antes se había visto dos años y medio y estos mismos fiscales no los investigan entonces no hay voluntad de persecución del delito para decirlo técnicamente pero bueno lo importante es que el movimiento social acumula fuerzas de distintas manera porque bueno cuando se denunció en su momento esta patota armada que fue con la nieve pleno invierno a la medianoche un ataque gravísimo pudo haber muertos en esas circunstancias en ese ataque no hubo el consenso social suficiente como para cuestionar a esta misma fiscalía entonces lo importante son los procesos sociales bueno evidentemente el movimiento de mujeres ha ido acumulando experiencia fuerza capacidad organizativa y pudo intentar de el dolor de la muerte de Guadalupe hacer algo más la presión mediática muchas veces también te puedo cambiar un minuto de tema tenés la libertad de contestarme o no porque sabemos que sos colaboradora de Cohete a la Luna y Cohete a la Luna es una página que es manejada del dueño o su principal redactor es Horacio Berbicki ¿cómo te cayó todo esto todo lo que está pasando? ¿qué lectura hacés? en principio bueno yo tengo un diálogo bastante poco frecuente con Berbicki simplemente acotado a mi columna digamos a mis temas digamos que no tengo una relación fluida como para para saber por dónde anda o por dónde va a andar en principio sí me llamó la atención y la verdad que me pareció una cuestión innecesaria ir a vacunarse en esas condiciones lo que sí veo es evidentemente él es una persona muy controvertida y bueno haga o deje de hacer es llamativo y tiene consecuencias su inserción en el esquema de poder ya sea con sus afinidades cuando está en el gobierno o desde la oposición evidentemente no pasa desapercibido para nada y lo que sí y que ahí sí me excede totalmente es esta cosa de los metamensajes ¿no? esta cosa tan criolla tan porteña que a mí me excede porque son lógicas que realmente yo no manejo no manejo para nada estas lógicas de los guiños de los partidos políticos tradicionales porteños no los manejo esta historia de te mando a decir una cosa a través de no esos gestos simbólicos de las dirigencias yo no los manejo entiendo que están presentes y no son las formas de construcción política que a mí me interesa no es el mensaje de la democracia que a mí me interesa justamente nos cuesta tanto transparentar todo a nosotros encontrar a nosotros me refiero decidiendo vivir desde nuestro lugar periférico y esas formas a mí no no son las que yo busco no son las que yo busco es decir si hay algo que decir se dice directamente no a través de mensajes cifrados que lo entiende el emisor y el receptor y nadie más el resto porque además se presta a a especulaciones la verdad que no me parece que sea el el diálogo abierto que que necesita la democracia sí además hubo un comunicado de los trabajadores del cohete a la luna sobre sobre la situación y bueno aclarándolo el tema así que sí 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 lo de quienes son como el grupo más más central digamos del portal bien bien perfecto susana te agradecemos este ratito que has charlado con nosotros la verdad que que muy interesante todo y bueno seguramente te molestaremos en algún otro momento para retomar este tema ojalá que ojalá que no pero pero bueno seguramente te vamos a volver a molestar bueno hasta pronto y gracias por esta posibilidad de encuentro por favor gracias a vos beso grande desde la Universidad Nacional de La Matanza Radio Universidad FM 89.1 siempre cerca